Ramiro cada vez tiene menos trabajo. Estoy desesperado. Sus problemas no terminarán. Estoy embarazada. ¿Qué? Las tragedias han caído en su familia. El micro en que venían Toña y Celia chocó. Su hija se debate entre la vida y la muerte. Está en coma. No, Dios mío. Él ya no sabe qué hacer. Mi niño ya no tiene ni leche, ni pañales, ni ropa. Pero nunca perderá la fe. Échame la mano para que las cosas se compongan. A cada quien su santo. Hoy a las 4 de la tarde por Gama.